GRD Multimedia presenta Es tiempo de música, prepárate para escuchar los mejores éxitos alternativos Iván Cuevas te acompañará durante la siguiente hora descubriendo lo mejor del mundo independiente Esto es, Tiempos Alternativos Hola que tal amigos, como están, sean todos bienvenidos una vez más aquí a Tiempos Alternativos El programa que les traerá lo mejor de lo mejor del mundo independiente y de la música alternativa Mi nombre es Iván Cuevas y los invito a que se pongan cómodos Prepárense porque el programa de hoy va a estar bastante relax Porque vamos a estar escuchando música country Así es, el programa de hoy vamos a estar revisando la carrera musical De uno de los prodigios de la década pasada De esos artistas de revelación que han dejado mucho de que hablar en la industria Y es que vamos a estar hablando con nuestro artista de la semana Quien es Jake Buck Así es, en el programa del día de hoy Vamos a estar revisando la carrera musical de este artista de Nottingham, Inglaterra Quien ha sabido, pues, versarse en el género del country A pesar de que es de Inglaterra Porque hay que decirlo El country se les da mejor a los estadounidenses Mientras que el folk se les da mejor a los de Reino Unido Sin embargo, pues, hay sus excepciones, ¿no? Como es el caso de Jake Buck Quien, pues, es muy versátil y muy bien, pues, entrenado en ambas Es un gran músico que nos ha entregado grandes temas a través de sus cinco álbumes ya Que desde el 2012 para acá nos ha entregado Y que últimamente se ha ido por caminos bastante interesantes Pero de eso estaremos hablando más adelante Por lo pronto vamos a platicarles un poquito De los inicios de la carrera de este artista Porque es de esos artistas que verdaderamente sí tienen inicios humildes O sea, sí realmente inició desde abajo Y hasta ahorita al tope donde está Y es que Jacob Edwin Kennedy O al leer a su nombre original Él, pues, era de esos niños que veía la televisión y ponía las caricaturas Y que en una de esas se topó con un programa de los Simpson En el que salía música de Don McLean Salía en un episodio música de fondo Y quedó enamorado con esa pieza musical que salía como artista invitado Y decidió dedicarse a la música a sus escasos 13 años de edad Sus primeras presentaciones se dieron en los 14, 15 años Pues, ya saben, secundaria, escuela Pequeñas presentaciones a las cuales iban familiares y amigos principalmente Y de hecho, como alrededor de esa edad Se acercó a los organizadores del Glaston Budget Que, bueno, si ya han seguido nuestro programa Ya saben que le hemos dedicado todo un programa a hablar del Glastonbury Pero el Glaston Budget es una versión, pues, con artistas de menor caché Con artistas que cobran menos Que, pues, son una versión más económica del Glastonbury Y este jovencito, sin tener ninguna carrera musical Sin ningún álbum publicado Y probablemente con pocas canciones escritas hasta el momento Se les acercó a pedir un espacio Y los organizadores del Glaston Budget les dijeron ¿Sabe qué, mijo? No, porque no tiene carrera Sin embargo, a pesar de eso Sí llamó la atención ¿Saben de quiénes? De los organizadores del Glastonbury O sea, de los que están arriba del Glaston Budget Entonces, su talento llegó a ser en este pequeño escenario Que, aunque sí no es de gran categoría No es de los estelares, obviamente Sí es de esos escenarios que son Introducing Esos artistas que están siendo presentados al mundo Y desde ahí iniciaría su carrera musical Porque llamaría la atención de, obviamente, disqueras Y con ahí, ahí firmaría lo que sería Pues la carrera para su primer álbum musical Titulado con su mismo nombre Jake Buck Y es que este primer álbum Se convertiría en uno de los álbumes Pues que llegaría al tope de lista de popularidad En Reino Unido Y que al mismo tiempo sería el más joven Hasta ese momento Así que Jake Buck con escasos años Llegó al número uno de popularidad en Reino Unido Con su álbum debut Cosa que no muchos logran hacer Y con un género que también no muchos escogen Que es, pues un género country Es un género de guitarra acústica Que la verdad le queda muy bien al artista Y es que durante sus primeros álbumes Pues se dedicó mucho a experimentar con estos tonos De la guitarra acústica Y que vaya, también pues hay muchas curiosidades al respecto Una de las cosas que más me llama la atención Es que, pues se dejó llevar por la vida del artista No en un mal sentido Sino que, pues dejaba Se dejaba ir a donde la disquera y los productores lo llevaran Y caso curioso A lo mejor ustedes no lo sepan Pero cuando uno graba un disco musical Muchas veces cuando son solistas Pues ellos no son solistas No tienen una banda detrás Entonces el productor del disco Generalmente escoge a los artistas Para ser sus instrumentistas Y en el caso del segundo disco Que fue el disco del 2013 Titulado Shangri-La Un artista invitado estuvo presente En la batería del álbum Y es nadie más y nadie menos que Chad Smith Y si no lo conoces o no lo ubicas Probablemente si conozcas a su banda Quienes son los Red Hot Chili Peppers De quienes ya hemos hablado en este programa Y bueno También cosa curiosa Chad Smith fue a grabar la instrumentación Para el segundo álbum de Jake Buck Y ni Jake Buck y ni Chad Smith se conocían Se conocieron ya al final de la grabación Un gran honor para Jake Buck Debo decirlo Quien estaba emocionado por trabajar Con tan semejante leyenda Tan semejante leyenda De que ha estado presente En la sala de la fama del rock Entonces pues dato curioso Que tiene Jake Buck Y que durante sus primeros años Pues vaya que fue Pues toda una figura En el hito musical Pero bueno No me escuchen a mi Que les parece si los dejo con música De Jake Buck Porque vamos a escuchar esto Que se llama Two Fingers Que lo escuchas aquí En tiempos alternativos Así que Súbele a la música Y ya estamos de regreso Aquí en tiempos alternativos Para seguir hablando De los temas que más te gustan Y acabamos de escuchar Esta canción Que se llama Two Fingers Del primer álbum de Jake Buck Titulado con su mismo nombre Y es que Este artista Pues tiene muchas curiosidades detrás No es un artista como cualquier otro Porque aparte de ser un gran músico Es de esos músicos Que son sumamente tímidos ¿Recuerdan cuando les dije Que su inspiración para ser músico Fue un episodio de Los Simpsons Donde escuchó música de Don McLean? Bueno pues Cuenta la historia Que ya teniendo fama Le dieron la oportunidad De conocer al mismísimo Don McLean Y que le tenía tantos nervios conocerlo Que no pudo hablar Durante todo el momento En el que estuvo con él Que le dieron muchos nervios Y que no pudo formular Ninguna pregunta Ninguna frase Y que se sintió muy avergonzado después Pero que sin embargo Fue un honor Fue un honor para Jake Buck Haber estado en presencia Del mismísimo hombre Que lo inspiró para ser músico Y también otra de las cosas Interesantes de Jake Buck Es que es una persona Bastante excéntrica En algunas cosas Cuenta también la historia Que entre sus muchos gustos Están comprar coleccionables Que tengan que ver Con la industria de la música Uno de los gastos más exóticos Que tiene el mismísimo Jake Buck Se encuentra en unos tenis Praga De muy alto precio Por cierto Las cosas Praga son caras Que tenían la particularidad De que se parecían mucho A unos modelos Que usó el mismísimo Rey del Rock Elvis Presley Algo bastante interesante Que tiene pues este artista Y es que también Pues aparte de su imagen Como músico Pues también tiene La imagen visual Que en algún punto De su carrera Fue llamado Para ser modelo También está el caso De que fue llamado Para ser modelo De la marca Blueberry Algo bastante interesante Que quien sabe Como hubiera sido Ese Hubiera tomado el rumbo Su vida Si hubiera ido Por ese camino La cosa está Con Jake Buck Que es un artista Bastante versátil Como podrán ver Tiene gustos excéntricos Tiene una personalidad Bastante curiosa Y entre ello Está obviamente Pues todo lo que Él opina Y cómo escribe Su música Porque a lo largo De los años Ha habido un cambio Bastante interesante En cómo escribe Y compone música Y es que como les decía En el programa Va a ser bastante Relax porque es country La verdad es que sí Sus primeros álbumes Se caracterizan Por ese tono country Por ese tono Pues al aire libre Que tiene el género Que pues caracterizó Mucho los primeros Sencillos y álbumes Que contaba Jake Buck Pero que ya En estos últimos años Ya para el último álbum Del 2021 Saturday Night Y Sunday Morning Pues sí ha estado Bastante Bastante interesante El cambio Que se ha aventado En su estilo musical Porque ahora Le ha estado metiendo Muchísimo más Arreglo electrónico Algo así como Queriéndole pegar Más al pop Y alejándose Un poquito más De sus raíces Country Que no quiero decir Que sea algo malo Al contrario Grandes artistas Del momento Han tomado Este mismo camino Y pues pongo El ejemplo más claro Quien es Taylor Swift Ella también Por ejemplo Inició precisamente Así Sus primeros álbumes Tenían como esta Pinta más Country Más al estilo Pues vaya Un poco más Acústico Los cuales Después fueron Transformándose Algo más Pop Conforme llegó Red Conforme llegó 1989 Pero que Ahora Curiosamente Cuando ella retoma Los derechos De sus canciones Pues regresa Nuevamente Al tono Al tono Acústico Que lo caracterizó En sus inicios Pero con Muchísimas Más madures Pero siento yo Que en este momento Jake Buck A sus 28 años De edad Está como en esta Etapa Precisamente Pop Como en esta etapa De experimentación Y que bueno Habrá quienes le guste Habrá quienes no Y ustedes serán Los mejores jueces Por lo pronto ¿Qué les parece Si los dejo Con algo De su nuevo material Esto salió el año pasado Se llama All I Need Y se desprende Del álbum De Saturday Night Saturday Morning Así que Recuerda que Estás escuchando Tiempos Alternativos Así que Súbele a la música Y ya estamos De regreso Aquí en Tiempos Alternativos Para seguir hablando De los temas Que más te gustan Y ahora Llegó el momento De hacer El recuento De 5 canciones Esenciales Para que conozcas El estilo musical De Jake Buck Este artista Del cual te he estado Hablando durante el programa Quien tiene Pues sencillos Bastantes buenos Que ha cosechado Durante toda su carrera Desde el 2012 Para acá Y miren En la quinta posición Yo les recomiendo Que escuchen Este sencillo Del 2016 Love, Hope and Misery Que se desprende Que se desprende del álbum De One My One Uno que a lo mejor Puede pasar desapercibido Pero que tiene Bastantes buenos tonos Ahí Yo sé que algunos Van a disfrutar Y aquí ya se empieza A notar un poquito Ese cambio de ritmo Que tenía Que bueno Más adelante Estaré platicándoles De cómo tiene Ese álbum Que como que Se regresa un poquito ¿No? Ahora en el 2013 Nos entregó Simple Pleasures Esta canción Del álbum De Shangri-La Con batería De Chad Smith Con producción De super lujo Llegó el álbum De Shangri-La Y yo les recomiendo Que de ahí Escuchen Simple Pleasures Canción bella Sencilla Pero con gran emoción Que nos entrega Jake Buck Y bueno En la siguiente posición Les recomiendo Ahora sí Algo de lo nuevo ¿No? Porque siento que A pesar de que El cambio Que hizo Jake Buck Es algo Bastante notorio Siento que es bueno Siento que tiene Su propia identidad Y que le ha sabido Dar bastante forma Y en All I Need Pues es el Sencillo que acabamos Que escuchamos Al principio del programa Que se desprende Del álbum Del año pasado Saturday Night Y Saturday Morning Que pues es algo Bastante bueno Que es uno de esos Sencillos Que entregó Con bastante antelación Y que ha ido cosechando Bastantes vistas Desde entonces ¿No? Y bueno En la segunda posición Este es un clásico Este fue El primer sencillo Que lanzó En su carrera Que le permitió Llegar al número uno De popularidad En el Reino Unido Y que Pues vaya Es de esos clásicos Que tiene el artista Que es Lighting Bolt Que ahora sí Que es de los Que tiene como Como el más Estilo country De toda su discografía Y también Dato curioso Entre esta canción Y también tiene otra En el álbum Que tiene como Un estilo de radio Vieja Que uno pensaría Que Pues estas cosas Se hacen como Con mucha producción Y mucha ingeniería Especial Para esos efectos De sonido De tan alta calidad Pero la verdad Es que Dato curioso Los efectos De radio vieja Que hace en su álbum Los hizo Desde su celular Un pequeño iPhone Que tenía En ese entonces En el 2012 Cosa curiosa Que pues De repente Esconden Las producciones Discográficas Que nosotros Más amamos ¿No? A veces las cosas Son más simples De lo que parece Y en la primera posición Voy a hablarles De yo El que creo yo Sería mi álbum Favorito De Jake Buck Porque como les decía Jake Buck Iba agarrando Un estilo popero Ya por el 2016 En el 2021 Lo asienta Así al 100% Pero hubo algo En el 2017 Hubo como Un periodo Como una Cápsula Que lanzó Que logró Salirse De como Esa ruta Y nos entregó Algo que Que se parecía Mucho A sus primeros Trabajos Pero que es Completamente Diferente Y creo yo Que es De sus mejores Trabajos Y que es un álbum Completamente Country Melancólico Algo para estar Escuchando Mientras contemplas El paisaje ¿No? Así que yo voy a Ponerles esta canción Del álbum De Hearts That's Train Que se llama How Soon The Dawn Así que bueno Ya saben Que es tiempo De música Son tiempos Alternativos Así que Súbele a la música Y ya estamos De regreso Aquí en Tiempos Alternativos Para seguir hablando De los temas Que más te gustan Y llegó el momento De hablar De Angel Olsen Porque nos trajo Una excelente Producción Discográfica Que salió Hace algunas Semanas Y apenas Ahorita Pues pude Darme la oportunidad De escuchar Bien bien El álbum Y déjenme Decirles Que Angel Olsen Entregó Un excelente Álbum Con Big Time Y bueno Más adelante Estaré haciendo Reseña Del álbum Porque déjenme Vamos a platicar Un poquito De ella Porque ya A ella Le dediqué Un programa Y los invito A seguirme En todas Mis redes sociales Arroba Tiempo Alternativo En todos lados Y en todas Las plataformas De podcast También nos encuentran Como tiempos Alternativos Para que busquen El programa En el que hablé De la biografía Y vida De Angel Olsen Para que conozcan Más de la carrera Musical De esta gran artista Y bueno Continuando Hablando de ella En este caso Pues ya hemos Hablado mucho De sus influencias De cómo ha Vivido su carrera Y cómo Su vida personal Influye directamente En lo que sería Su música Parte de su música Y su vida Es influenciada Por su crianza Su entorno Y una de las cosas Que me llama mucho La atención De su trayectoria musical Son sus inicios En la música Ella inició En bandas De rock En bandas De punk En música Pesada O sea En estos géneros Que son muy populares En las escenas alternativas Que pues son de bandas De rock Que tocan en lugares En bares Y que tocan música Con guitarra Bajo Batería Y el cantante O sea Esos son los inicios De la carrera De Angel Olsen Y ahora pues Ya es una artista Más madura Ya llegó Más trayectoria En esta industria Y ahora Sus preocupaciones Son bastante diferentes Ahora ella Nos entrega Un álbum Enfocada En el valor De la música Y el valor De la música Bien puede residir En el punk Y en el rock Pero aquí Se enfoca mucho En el valor Como una experiencia Y creo que uno De los géneros Que más experiencia Dan Siempre es el country Y también Hay que decirlo El country Es un género Bien complejo Entre el mismo country Hay muchos subgéneros Está el country Que se baila Podemos ahí Mencionar A caballo De rodeo Está ese country Melancólico Ese country Que está hecho Para reflexionar Y hay un country Muy particular Que tengo aquí Nuestro amigo De antena José Loya Le gusta bastante Este country Que su enfoque principal Es hablar De tractores De pesca Y de todo lo que Tenga que ver Con la vida Campirana Del sur De Estados Unidos Un country Bastante interesante Una rama Muy popular Pero el que nos Ataña el día De hoy Es este country Introspectivo Vamos a decirlo Vamos a definirlo De este modo Porque tiene todo Para hacer Pues eso O sea Tiene los instrumentos Tiene los ritmos Tiene Pues vaya Tiene toda la estructura De un álbum De música country Pero las temáticas Son muy personales Para Angel Olsen Y eso no es tan común En el country O sea A lo mejor Si vemos casos Como la música De Dolly Parton Quien ella Pues es Es conocida Precisamente Por tener estas Letras tan impactantes ¿No? De cosas Pues muy personales De su vida ¿No? Vemos el caso de Jolie ¿No? Tema tan Icónico De su carrera Que pues narra Como ella Se siente insegura Ante otra mujer Y en el caso De Angel Olsen Pues nos entrega Un álbum De como ella siente Ella se va despidiendo De un viejo amor Le da la bienvenida A uno nuevo Y se prepara Para lo que viene En la vida ¿No? Esos son los temas Principales Que aborda En su nuevo álbum Que se llama Big Time Y que la canción De Big Time Habla precisamente De esa bienvenida A este nuevo amor Que le da la bienvenida Hasta Big Time ¿No? En inglés la expresión Dice como Con mucha alegría O con una gran fanfarria ¿No? Esto es muy interesante Porque cuando se habla De estos álbumes Se le tiende a catalogar Como es Es que es indie Es que es Música alternativa Y si bien Si lo es Pues estamos En tiempos alternativos Pero también hay que Darles un mérito Pues como lo que es Música country Tiene todos los instrumentos Y al mismo tiempo Nos está entregando Pues una estampa Muy personal De Angel Olsen Que pues se dice Ya está Bastante Está bastante Interesante Porque a diferencia De sus otros trabajos En los que Pues está Música acústica Este Lo otro es folk Y esto ya es Es country O sea tiene Los instrumentos Y los ritmos Que tiene La música country Como ese riff Que se hace Con la Con las Cejillas En las guitarras Que sirve para Ser como El sonido Del viento Pero que se hace Mediante la ilusión De las guitarras Muchas cosas Que son exclusivas Del género Pero que aquí Angel Olsen Lo utiliza Para poder contar Esta historia Y que de hecho Si ustedes ven El álbum Y toda la Imagen Que utiliza Para promocionar Dicha producción Pues ella está En el campo Está a campo Abierto Se presume Que está En Missouri Que es el estado Donde ella es Originaria Y pues habla Mucho de Este Recibimiento Que tiene Ante su origen Hacia donde va Y es muy Muy interesante Ver Como esta Producción Pues toma Rumbos Que a lo mejor Uno no imagina Para una producción Country Y que nos da Entender Que entre géneros Las barreras Son muy delgadas Podemos ver Que es un country Que rosa En lo indie Que también De repente Hay canciones Que incluso Se parecen A lo que sería Música Más al estilo De David Bowie En algunas canciones En las más acústicas Al menos Pero que tienen Como esa vibra Esa vibra Que te dejaba Esos temas De la estrella De David Bowie Pero que también Tienen como Esa energía Transmitida Hacia las canciones De Angel Olsen Entonces tenemos Pues una gran Producción Que se voló A lavar De muchos aspectos Y pues No por nada Le siguen diciendo Que es la princesa Del mundo indie ¿No? Así que ¿Qué les parece Si a continuación Escuchamos La canción Que le da título Al álbum Que se llama Big Time Porque es tiempo De música Y son tiempos Alternativos Así que Súbele la música Y ya estamos De regreso Aquí en Tiempos Alternativos Para seguir hablando De los temas Que más te gusten Y en este caso Vamos a hacer Reseña Ahora sí Propiamente Del álbum De Big Time De Angel Olsen Esta artista Que es considerada La princesa Del mundo independiente Y es que nos ha traído Una gran producción Y ahora Voy a confesarles algo Y es que Esto no Esto no debería hacerlo Pero de todas maneras Lo hago Y es que Cuando uno critica Música Lo primero que debe hacer Es no ver críticas De otras personas No debe leer La crítica ajena Para tener como Un criterio propio Así inmaculado Sin embargo Pues cuando preparo El programa No A veces no puedo Evitarlo ¿No? Quiero hablar De un álbum Y No sé si a veces Es como Me siento inseguro De lo que voy a decir O a veces quiero Sentir respaldado Lo que voy a decir Pero termino viendo Este Opiniones de críticos Sobre los álbumes Que voy a hablar Y a veces coinciden A veces no coincido A veces de eso Se hace el tema De discusión Aquí en el programa Pero en este caso Este caso No quise ver nada O sea Realmente no sé A nivel de calificación Como esté el álbum De Big Time Y francamente No quiero checarlo Porque Yo lo voy a recomendar Como Como un 10 de 10 Es un grandioso álbum El cual Pues está Recomendadísimo Por mí En particular Si te gusta Este género Para empezar O sea También hay que ser Pues francos ¿No? Porque es un Porque es country Porque es Un country calmado Es un country Reflexivo Y en el que El enfoque principal Es la voz De Angel Olsen ¿No? Aquí Más que una banda Y sus instrumentos Es el canto De Angel Olsen La cual Pues destaca De sobremanera Pero más Que eso Es la composición De la música Es muy buena O sea La letra Que tiene La historia Que te cuenta El sentimiento Y todo eso Pues son cosas Muy profundas Hablar del amor Es hablar Del primer tema El segundo O el tercer tema Más común De todo el mundo O sea La vida El amor Y la muerte Son los tres temas Más comunes Y si bien Este es un álbum Dedicado Al amor Pues también Es un álbum Dedicado Al futuro A qué es lo que sigue O sea Ya Me despido De un viejo amor Le doy la bienvenida A uno nuevo Y me preocupo Porque será de mí Pero al mismo tiempo Lo hago con una cara En alto Es un tema Bastante Interesante Que lo va Plasmando En distintas canciones Cada uno Tiene un enfoque Diferente Y me gusta mucho eso Me gusta Sentir que estoy Leyendo a alguien Sentir que estoy Escuchando música Y que al mismo tiempo Estoy Conociendo una faceta De Angel Olsen Porque siento que Esto es un trabajo Muy personal Y que está compuesto Con palabras Muy bellas Y que no es Tan Vaya Que es algo Bastante Salido De lo que sería Como una Fórmula Que es común En canciones Indie Que es común En canciones Country Así que termina Siendo algo Pues bastante De ella Entonces Creo yo Que esta es una Gran producción Que recomiendo Que escuchen Completa Y si no Quédense en el programa Y a continuación Escuchen esta canción Que se llama Right Now Porque estás en Tiempos alternativos Así que Súbele a la música Y bueno Ya estamos de regreso Aquí en Tiempos alternativos Y en el beat Alternativo Del día de hoy Traigo un debate Y es que Pues este tema De De los Fandoms De las subculturas Pues nuevamente Ha tomado El tema De conversación Debido a una Serie de televisión La serie de televisión Se llama Stranger Things Y hay un personaje En esta serie Que se llama Eddie Monson Que es metalero Así metalero Le gusta Metallica Es parte del Hellfire Club Y toca Master of Puppets Al final de la temporada Este personaje Ha generado discusión En redes sociales Y entre la gente Joven Y también adultos También se meten ahí También en la conversación Porque Pues es un personaje Que quieren mucho O sea Es un gran personaje En la serie Y la gente Lo quiere Y Generó esta imagen De que Pues es un metalero Porque supuestamente La imagen que se tiene Del metalero O de cualquier Subcultura en general Es que son gente Pues nefasta Que no son tan Agradables Como lo son Eddie Monson El personaje De la serie Y se entonces Abre ahora si La pregunta ¿No? ¿Cuáles son La diferencia Entre esos Metaleros nefastos Y entre estos Metaleros como Eddie Monson? Y entonces Casi casi Que se contestó Solo la pregunta Porque muy Durante esta época Salió El típico Meme El típico Comentario Agrio De Persona Metalera Que sería En este caso El metalero Rancio Que Que estaba Enojada Porque las nuevas Generaciones Escuchaban Master of Puppets Gracias A Stranger Things A la serie de Televisión Y que No eran como ellos Metaleros de corazón Que conocían A Metallica Desde sus orígenes Mil novecientos Setenta y tantos ¿No? Entonces Como que Demeritaban A las nuevas Generaciones Por conocer Las bandas De metal Por series De televisión Y entonces Ahí inició Como esta idea De que existe Este tipo De metaleros Malos Que son Este grupo Snob Que quiere Hacer como De esta subcultura Una subcultura Cerrada Al modo De que es algo Pues cultista En el que No puede entrar Cualquiera Solo puede entrar Lo mejor De lo mejor Y que si te gusta Algo De esta subcultura Como lo es La música metal Pues eres Una persona Que No sabe suficiente Y tienes que pasar Por una prueba De inteligencia O tienes que Que tener como Una prueba de valía Para pertenecer Como a esta Subcultura O que realmente Si te gusta Es por moda No porque Lo sientas de corazón Por ahí va Como esta imagen Que se creó Del metalero Malo Y que resulta Ser como Más común De lo que se creen Porque Ahora Una de las cosas Interesantes De esta Pues de este Fenómeno Es que el personaje De Eddie Monson Tiene una playera Muy particular La playera Del Hellfire Club Playera Pues de metaleros Y que todo esto Y ahora pues Mucha gente Tiene esa playera Saludo a mis primas Mis primas Que También por ahí Una prima mía Tiene Una de esas Playeras Y que si bien Yo sé Que ella le gusta Taylor Swift De corazón Y que escucha Música pop Más que ningún Otro género Pues se puso Una playera De un metalero Y que a lo mejor Escuche de vez en cuando Una canción rock Y que a lo mejor No sea tan desagrado Pero lo escuche Y no por eso Voy a A denigrarla A decirle Que no es Una auténtica fan Pero pues resulta Que esa es la manera En la que La gente Las nuevas generaciones Pues conoce Esos géneros Entonces Pues ya se creó Esta imagen Del metalero Que acepta A estas nuevas generaciones Con estos gustos Con estas Pues pueden llamarles Modas Si quieren Pero que de cierta manera Estas modas Atraen A nuevos públicos A la subcultura De la música Y también está Por otro lado Pues la gente nefasta Los snobs Que quieren Alejar A la gente Porque se sienten Dueños Del metal De la música Y de la cultura Pero bueno ¿Quién soy yo Para decirlo Y ustedes Para escucharlo? Mi nombre es Iván Cuevas Y nos estaremos Escuchando la próxima semana En punto de las 11 de la mañana Aquí en Antena 102.5 Recuerden que Este y otros programas Se quedan grabados Para que lo escuchen Donde y cuando quieran Ya saben que están En todas las plataformas De Spotify Y de Podcast También recuerden Seguirnos en todas Nuestras redes sociales Nos encuentran En todos lados Como Arroba Tiempos Alternativos Yo me despido Con esta canción De Angel Olsen Que se llama Go Home Así que Hasta la próxima GRD Multimedia Presentó Acabas de escuchar Tiempos Alternativos Nos escucharemos La próxima semana Con mucho más Del Mundo Independiente Por Antena 102.5 Lo que ya sabes In de Andor En哪 En cuanto En el Mundo Lo que ya sabes Desde la próxima Número